¿Qué pasa con la noticia en Guatemala? ¿Qué pasa con la noticia en Guatemala? Con el destape del gran negocio del lago de Amatitlán, que era un agua con sal, con sales. Y luego después de eso el destape de todo el cartel de la SAT, porque era un verdadero cartel. Entonces yo diría más que no deja de preocuparnos las extorsiones a las tiendecitas y las extorsiones a los ciudadanos, pero lo que más nos preocupa está que haya un proyecto que vino desde la oligarquía, diseñado por Multinversiones, desde la época en que se dio el golpe a Serrano. Entonces el golpe que lo dio, se lo dio alguien financiado por Dionisio Gutiérrez, que el premio que se le dio fue llegar a presidente, conformarle un partido, financiarle el partido, y luego ya cuando llegó al poder ya llegaron él, otro Pérez Molina y Blavaldetti, dispuestos a saquear el Estado. Y el Estado estaba mal, pero ya con ello se puso peor. Estamos en un país en donde los niveles de saqueo y de corrupción son millonarios, en donde los déficits en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto al sistema vial del país, en cuanto a las aduanas, en todos los aspectos que se analice, la impunidad de las cortes, todo lo que se analice está muy mal. Comandante, pero hoy vemos gente ya siendo procesada, ligados a proceso. Ahí está Valdetti, Otto Pérez, por distintos temas como TSQ, La Línea, pero esas estructuras continúan allí en el Estado. Sí, el problema fundamental es que no se trata de la lucha contra la corrupción, se trata de la lucha contra todo el sistema. Lo que colapsó fue el sistema. Lo que tenemos que cambiar es todo el sistema. Lo que tenemos que hacer es refundar el Estado, porque en este momento, después de lo que se logró el año pasado, ya nuevamente en el país ha caído la gente como que, pues no en un marasmo como el que había antes, pero sí en los sueños de opio de que ya todo se terminó porque están siendo procesados estos. Y esto apenas empieza. Lo que necesitamos es refundar el Estado, porque si analizamos toda la cuestión de la problemática agraria, pues hay que cambiar la ley del agro. Si analizamos todo el problema de la salud, que no hay TSQ en hospital, hay que cambiar todo el sistema hospitalario, hay que convertirlo en un sistema que tenga cobertura universal, que sea sobre todo de previsión y no de curar al enfermo, y que sea una cosa funcional para el país, que no tengamos que vivir de las donaciones. Lo que hace falta aquí es refundar todo el Estado. Y todo eso pasa por hacer una Asamblea Nacional Constituyente, porque donde está el problema es en el Congreso de la República. Y entonces lo que nosotros hemos planteado es la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Y de ahí empezamos a discutir la Constitución, empezamos a discutir todas las otras cosas y refundamos el Estado. Aquí el Estado ya falló. Somos un país que no necesitamos intervención militar, sino que estamos tutelados por una embajada. Y entonces necesitamos recobrar la dignidad. No puede haber soberanía nacional sin refundación del Estado, para empezar. Usted escribió un libro que se llama La guerrilla fue mi camino. Hoy puede decir usted que la refundación es el camino que usted ve para cambiar lo que está sucediendo en el país. Bueno, más precisamente ese libro se escribió con un título que dice muy claro, La guerrilla fue mi camino. Ese fue lo remarco ahora porque no es el camino actualmente. El camino actual es que nos reconciliemos todos, que todos trabajemos juntos. Yo he salido en Beacanal haciendo un llamado para que podamos discutir los ex PAC, los ex comisionados, los ex militares, los sindicatos, las asociaciones estudiantiles, todos los sectores podamos trabajar por la refundación del Estado y que todos tengamos claro algo que nos unifica a todos. El Estado está mal, el Estado hay que refundarlo. Eso es lo que nosotros queremos. Y después de eso, ahí en la Asamblea Nacional Constituyente se va a discutir todos los aspectos puntuales de cada una de las instituciones que participen. Yo creo que es muy claro que con estas leyes, con este Congreso, no se puede hacer ningún cambio profundo en el sistema, sino parches al sistema. Y lo que colapsó es el sistema. O sea, lo que necesitamos es refundar al Estado y necesitamos para refundar al Estado la voluntad y la unidad de todos los guatemaltecos sin exclusión alguna. Brevemente, y la gran pregunta es cómo refundarlo. Pues nosotros lo que planteamos es eso. El primer paso es que nosotros vamos a buscar que todos nos unamos en un gran movimiento por la salvación nacional, por la salvación de la patria y que todos tengamos como única meta refundar al Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso está todo lo que estamos planteando. Que estén los militares con nosotros no quiere decir que esté ya a la puerta de un golpe de Estado. Que estén los guerrilleros aquí con nosotros no quiere decir que estamos a la puerta de la guerra de guerrillas. Estamos aquí porque queremos la refundación del Estado, porque queremos la paz, porque no queremos ningún golpe de Estado ni queremos guerra de guerrillas. Queremos una transición pacífica para un Estado que tenga soberanía nacional, un Estado que el ejército esté al servicio del pueblo, un ejército que pueda cumplir con defender las fronteras, una policía nacional que deba ser reconstruida y depurada y que sea eficaz para mantener el orden interno y que las organizaciones sociales puedan hacer su lucha sin necesidad de la represión. Todo eso significa refundar al Estado y sólo se puede hacer con el primer paso que es la Asamblea Nacional Constituyente para ser un Estado multinacional. Hay un tema muy importante que usted tocó y fue la palabra reconciliación. Estamos hablando de gente que en algún momento estuvo en dos lados de las trincheras, combatiendo cada uno con su ideología, cada uno con su pensamiento. Estamos viendo que ahora se dejan las trincheras, ya se han dejado, pero hoy, digamos, políticamente se unen para este proyecto. De eso estamos hablando con la reconciliación. Bueno, yo diría que no se dejaron las trincheras, yo diría que se dejaron las armas, pero todo mundo se iba trincherado en su posición. O sea, yo lo que quiero es que entendamos que en primer lugar desarmamos las manos de los que contendimos durante la lucha, pero no desarmamos la mentalidad de la gente. Todavía aquí hay personas que, por ejemplo, para satanizar a alguien, dicen guerrillero. O sea, ya al decir guerrillero está descalificado. Para ustedes esas etiquetas deben de finalizar, entonces. Pues sí, para nosotros es un orgullo haber sido guerrillero, si no tiene nada de vergonzoso, como para un militar es un orgullo haber sido militar. Lo que pasa es que hubo errores cometidos durante la guerra y abuso y exceso cometido durante la guerra. Lo que nosotros nos estamos planteando ahorita es desarmar las mentes que todavía están atrencherados en los enfrentamientos ideológicos de la Guerra Fría pasada durante 36 años. No sé por qué ahora se escandalizan si hace 20 años se sentaron los generales y se sentaron los comandantes y firmaron los acuerdos de paz incumplidos. Nosotros lo que nos estamos planteando ahora con los militares y con los de EXPAC y con los excomisionados y con los sindicatos es simple y sencillamente relanzar el proceso de paz por una salvación nacional de la patria y por la refundación del Estado. Comandante César Montes, muchísimas gracias.